Buenos días, buenos días, amigos. Bienvenidos a otro videoblog. Hoy es sábado, fin de semana, and guess what? Adivinen, amigos. Yes, it's long weekend. Aquí le dicen long weekend porque es Victoria Day. Es uno de los holidays que les he estado explicando ahí en otros videos que tenemos en Canadá, que no trabajamos y nos pagan ese día. Anyways, ahorita, yes, I'm going to go take a shower. Ya me acabo de levantar, me voy a bañar, voy a comer breakfast, mi cafecito, porque si lo necesito, amigos. Bueno, pues, bueno, estoy agarrando la toalla porque si la dejo ir, se van a espantar, amigos. But anyways, es otro día. Gracias a Dios y espero que tengan un fin de semana muy bendecido. A mí no puedo decir esa palabra, amigos. Ustedes ya saben, aquí estoy con mi Spanglish todo el tiempo. A mí, ¿saben qué? Ahorita tengo muchos planes, amigos. Tengo que lavar ropa, tengo que limpiar, quiero ver. Oh, y también vamos a ir juntos. Me lo puede llevar al Walmart. No sé a dónde es que voy a ir, amigos. Pues tengo que ir a comprar tierra porque tengo unas macetas, unos containers porque quiero trasladar las plantitas, mis aloveras, amigos. Tengo una mamá y dos bebés y yo los quiero cambiar porque ya no caben en la macetita que ya estaban antes. Bueno, pues, eso vamos a hacer ahorita. Y ahorita vamos a bañarnos, a comer, a tomar mi cafecito porque ya no aguanto. ¡Vámonos! Bueno, pues, amigos, de aquí a mi cafecito ya está hecho. Mi breakfast ya está hecho. Ahorita vamos de salida. Y aquí bajando la escalera. A ver, me desmado porque estoy grabando, amigos. Pero de todos modos, miren lo que el libro enseña. Miren esta camisa. ¡Bad coffee first! ¡Yes! Esta camisa me encanta, amigos. Bueno, pues, eso tenemos que hacer, ¿no? Cafecito es primero antes de irnos a cualquier parte porque si no... ¡Uff! Se mira que el clima está bien rico, amigos. Ahorita que ya voy manejando aquí, me voy fijando de que está como sol, está como nubloso y, ¿cómo se le dice? Está haciendo viento. El viento es muy lindo porque eso ayuda, amigos. Y no se siente tan caliente como es que se diga. Entonces, that's really good. Pero, of course, más tarde se va a poner a 30 o se va a sentir como a 30. Y es cuando de verdad va a estar bien caliente. Y también, bueno, pues, hablándole de las plantitas, amigos, en mi apartamento yo no puedo controlar lo que es lo caliente del heat que han puesto, que pusieron de todo el invierno. Entonces, a mí me dijeron que hasta junio 16, ¡ay, Dios mío! Nos vamos a estar rostizando. Yo y la niña ahí, amigos. Por sí, ya en la noche ya nos estamos rostizando y trato de tener las ventanas abiertas y todo. Voy a tener que poner el... Tengo un aire acondicionado portable, amigos, que yo compré cuando me moví en el apartamento. Entonces, yo creo que no sé si ya lo voy a tener que poner. Pero cuando yo estoy sola y solo yo en el apartamento, siento que mejor no lo... No me gusta tenerlo. Ahí me aguanto, amigos. Pero cuando tengo a la niña, sí lo tengo que mantener, amigos. Porque no me gusta que esté muy caliente y la niña esté ahí. Bueno, pues, con la de las plantitas, solamente puedo mantener lo que es plantas así como cactus, como es aloe veras y cosas así, amigos. Entonces, esa es la única planta que yo puedo mantener en el apartamento, porque otras plantas como que se me mueren. Lo caliente como que las mata, amigos. Pero tal vez cuando ya pongan el... O ya cuando quiten lo que es el heat, entonces yo voy a poder... No sé. Ahí sí voy a comprar otras plantas. Pero mi niña me estaba diciendo, amigos, que compren unas plantas para tenerlas en el balcón. Entonces, unas macetas las voy a comprar en unas planters para que así, amigos, tener un poquito de florcitas afuera cuando salimos a la escuela con ella. Porque... Oh, ¿y saben qué? Como es Victoria Day, es... Se supone que Victoria Day es el cumpleaños de la reina. Entonces, eso le celebran el cumpleaños de ella. Entonces, en Canadá, aquí también lo tenemos como día off, como una holiday. Y como se le dice, entonces, yo creo que van a haber cohetes, porque aquí revientan cohetes para lo que es Victoria Day. Y también, si no estuviera esto de la pandemia, amigos, se van a unos parques porque hay mucha gente que también... ¿Cómo se llama? Revientan cohetes y todo eso. Entonces, es bien bonito, amigos. Entonces, lo que voy a hacer es que por la balcón y podemos ver con la niña. La niña la voy a tener el lunes. Entonces, vamos a poder ver los cohetes que están sonando, amigos. Entonces, como no trabajo ese día, voy a estar así, tranquilita. Pero entonces, anyway, sigámosle, amigos, porque necesito ir a coger la piernita para trasplantar a mis plantitas, mis aloveras, porque la alovera, la mamá me dio dos bebés. Entonces, quiero ver si... yo creo que ya no hay espacio en la... ¿Cómo se le dice? Yo donde las tengo plantadas. Entonces, en la macetilla. Entonces, tengo que plantarlas de vuelta, amigos. Bueno, pues aquí vamos de camino. Sigámosle. ¡Gracias! 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 Fíjense que yo ando comprando, yo ando buscando aquí una plantera, una maceta o algo así, como se le dice. Pero es para ponerlo en el balcón y para que guinde o se pare. ¡No estoy muy segura no sé si la voy a comprar mejor usada o no voy a comprar nueva no estoy segura que estoy peleando aquí tampoco no la quiero comprar nuevo porque es cara pero voy a ver si la yo mejor en el facebook en el farmac place al vez hay gente que está vendiendo y está más barata no sé sigámosle y no y 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 de sembrar las tres plantitas, lo que hice que la planta que tenía antes en el container, en el planter entonces le cambié la tierra, aquí tengo toda la tierra ya lo voy a tirar en otra parte y bueno pues aquí ya terminé y les voy a enseñar a donde las pongo bueno ya puse las plantitas aquí, las voy a dejar en el bookcase, aquí en una cosita como una mesa, algo así porque quiero asegurarme y quiero ver si voy a comprar otras cosas, donde es como un cabinete chiquitito cuando se puede tener plantas adentro de la casa, entonces eso es lo que voy a hacer, aquí están yes look a esta le cambié la tierra se la puse nueva este es un bebé aquí está el otro bebé este fue el primero que me dio y ella me dio otro aquí, con su nueva tierrita y me van a durar más ojalá que le guste le tengo que poner agüita y ya estuvo amigos bueno amigos me salgo aquí afuera un ratito amigos miren como estoy sudando OMG estoy sudando aquí amigos pero bueno pues me salió un ratito ay Dios mío con migreñas aquí este pelo amigos no estaba tan caliente amigos entonces pero ahora que ya es como ya es como las 12 de la tarde y no a llover so a tiempo a tiempo a tiempo a tiempo fui a comprar las plantitas y las puse en su tierrita en su planter como se le dice pero ya todo está hecho entonces ojalá y espero que les haya gustado este video amigos pero aquí tenía ganas de hacer esto y ya ya estaba overdue lo que tenía que hacer bueno pues amigos como siempre se les da muchas gracias por visitar mi canal por mirar mis videos y entonces nos estamos viendo hasta el otro video y por favor por favor con mucho amor regálenme likes y suscríbanse y si ya se suscribieron amigos por welcome to the family entonces les voy a estar haciendo más videitos pero déjenme likes porque si sé que a ustedes les gustan los videos y por favor como les dije de anterior en el video comentenme el nombre de la plantita de la floreza porque yo no sé amigos yo no sé cómo se llama la flor pero yo sé que ustedes van a saber y si me lo pueden dejar en los comentarios sería bonito y muchas gracias y también no se olviden de activar esa campanita porque esa les va a notificar cuando yo ponga un nuevo videito entonces amigos hasta el otro videito y vamos a saber que se les seguimos aquí grabando porque me encanta hacer esto se los hago con mucho amor y con mucho cariño amigos que Dios me los bendiga que Dios me los guarde y nos vemos hasta el otro video adiós ¡Gracias!